que le vas a hacer? que le vas a hacer? mierda otra vez joder! que le vas a hacer? que le vas a hacer? que le vas a hacer? el informe ha muerto que va flip ha acabado de hacer con la superbike chaval que guapo en una escalera ese ostias me voy a la playa chaval que le vas a hacer? 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 y ¡G speeds. APD, fall over, down.